Y hola que tal amigos, Youtubers aqui, su amigo Nectoso eh, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Si, nos habíamos quedado en que, bueno, estamos aqui con Conor Y con su nueva nave Nave, por si que, nave, chingados No, no, no barco wey, porque si no se enojan wey Muy bien, vamos entonces A darle un salto de fe Wey, espera no, oh shit, nigga Puta man, no vi que había suelo ahí No, mami, se murió Conor Yo me lanzo a la verga, no mami Uy Hasta que me trajeron, me trajo la corriente hasta acá Que fue, bueno Vamos a la misión entonces, que aquí está Por las malas, vamos entonces Muy bien, la misión se encuentra aquí en esta parte de, del mar La killa debe equiparse con un cañón En Marta's Banjar, también es necesario Contratar oficiales que manejen las nuevas armas ¿Quieres empezar la misión? Claro, viste Desde aquí es donde se puso de modos Sube a bordo y disfruta, chico Claro, como no Con el izquierdo no Eso nunca Mala suerte Siempre con el pie derecho Bueno Siempre con el pie derecho, ya sabes Quieres empezar algo, pie derecho Al menos que fuera surdo, ¿no? Pero ya Parece Sólida Sí Fuerte y elegante Alcanzar a dos celudos incluso en un vendaval Y una nave de aquí a Singapur sería más rápida ¿Qué te parece si la sacamos Y te enseño lo que sabe hacer? Bueno ¿Y a dónde iríamos? La verdad es que no tenemos ni armamento Ni oficiales Salvaremos de inmediato No te preocupes Paré de ti todo un marinero Vago entonces Desplegad la mayor, subid al aparejo Deprisa vamos, tripulación Al mar Que es donde ella debe estar Muy bien Vámonos Al mar Al mar En el mar la vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Bueno Ahorita nos va a decir el lugar La fecha y dónde estamos Costa Este 1773 Estamos en la West Coast ¿No? West Costa Oeste Costa Este Oeste No sé cómo Venga muchacho Que es para hoy Estoy, estoy ahí A ver Venga vamos No te va a morder Muy bien Vamos a ver cómo se funciona Esto porque ya me olvide Ya A media vela Mi aquí la vuela Lo sientes muchacho No viste Ni que fuera un avión Que es un avión Aquí encontraremos Almas y oficiales Es una nave ágil Pero cuanto más rápido avanza Más torpe se vuelve Y más firme tiene que ser tu mano Disfruta del mar abierto Antes de que lleguemos A esos magíos Ponla a toda vela Si quieres Muy bien Venga a toda vela Venga a toda vela A toda vela Más vela Más vela Métale turo No sale El viento está cambiando Ojo a mi sol color Es difícil navegar Con viento raseado Es mentira Es por los tristes Que no se van a manejar Mira cómo Lo manejo Sin velas Sin velas Sin velas No, pero esto es una vela ¿Por qué le quité? A toda vela Todo desplegado A toda vela Ay, se me va a toda la izquierda Digo a la derecha Ya se estabilizó Ahí está ¿Y ese barco qué? Ahora Guíanos por esos magíos Ten cuidado de no engañar Los bancos de arena Nos ralentizarán Pero las rocas Podrían perforar el casco Y si quieres un viraje rápido De nuevo a media vela Así es más fácil maniobrar Eso sí es verdad Muy bien Vamos entonces Pero yo lo siento Este barco que está yendo a media vela O sea No mames Hasta que lento lo siento Sinceramente ¡Ponedlo a media vela! ¡Lento! ¡A media vela! Eso, eso Cuidado con los otros barcos Mantén el rumbo Y tendrás el paso No No, no, no lo choques Más velocidad ¡Ven a toda vela! Lo chévere de este barco Es que le salía tipo Phantom Blade ¿No? A los costados ahí Para que se amplíe la vela mayor Que le salen como dos aletas más Al medio Si se han fijado Cuando lo pongo a media vela Se va para arriba Y Y Y se esconde ahí los palos Pongo a toda vela Se va a ver Es lo único que me gustaba De este barco Era muy muy chévere Después a los demás No le incorporaron eso No estoy seguro Si es porque este es más futurista O O que será Pero siempre me gustó Muy bien Estamos todos bien ¡Ah! Que la verga No, 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 no ¡Más despacio! Que estoy yendo a un kilómetro por hora ¿Qué es esto? Por eso después En los demás Assassin's Creed Le incorporaron más velocidad Porque claramente Se dieron cuenta Que era muy lento ¡Lo quiero todo! ¡Alto en la vela! Lo quieres todo ¿Cómo que lo quieres todo? De Pinnish y Connor Pinnish y Connor golos No sufras ningún daño Ahí está Viene Andy Póngame el puntito ¡Pinnish y Connor golos! ¡Ya está allá! ¿Qué? ¡Ah! ¡Estamos cerca! ¡Ponelo a media vela! Vamos que ir para allá Ok ¡Vamos para allá! ¡Más velocidad! ¡Aderate! ¡Aderate! ¡Adera vela! Vámonos Tenemos que ir hacia allá Y queda chingada Siempre los aviones ahí Me paran freando los gameplays No entiendo por qué Su manía de los aviones Cuando voy a grabar No grabo No pasa ni la mosca pasa Y ahora que grabo ¡Fregado! ¡Sin velas! ¡A media vela! ¡Más lento! ¡A media vela! ¡Echa el ancla! ¡En tierra podremos comprar armas Y la invad a la vela! Ok ¡Uf! Ya vamos Un típico bar ¿Qué te importa? Siento verme marchado Como lo hice muchachos Pero nadie podía conocer mi rumbo ¿Estáis trabajando mucho? No Estamos entre contratos Bueno Pues buscamos oficiales de artillería ¿Os gustaría volver a trabajar conmigo? Bueno Creo que podría interesarnos algo de trabajo Fantástico Nuestra vida es una nave excelente Estamos preparando la artillería Parece que tu amigo se está buscando una palita Sí ¿Dónde está Charles Lee? Te voy de frente No me agrada tu tono Muchacho Uy No te conviene hacer eso, Videl ¿Bobby Fowler convertido en niñera? Al fin te has dado cuenta de que eres un marinero de ese caro Eh, eh, eh Aquí no, caballeros Es más, en ninguna parte Bobby, llévate a tus hombres de aquí ahora mismo Venga, chicos Las armas ya están al vistas Vámonos, vámonos No le hagas caso, Connor Ni sacar a ese pibe La vieja que se lo fue Parece Parece Milk Como se lo controla Goku Igualito Se lo controla Esto es desgraciado Listo Tenemos cañones Qué hermosos los cañones A ver A ver A ver, último Ha sido un buen tiro ¿A qué demonios ha venido eso? El más viejo es un templario ¿Con quién estaba? ¿Un templario? El jovenzuelo era Nicolás Videl Nadie Un marinero más Un lacayo de la corona ¿Armas listas? Sí Pero no nos precipitemos Buscaremos un blanco adecuado Y te enseñaré Y te enseñaré Cómo funcionan Hemos preparado Un armamento Modesto para empezar Pero tranquilo Hay sitio de sobra Para añadir más Cuando quieras Ok Bueno A ver Ponerlo a media vela No sobra ni nada Parece una fragata británica Que pasó a mejor vida Nos vendría bien Para practicar Orienta todos los cañones Y después de apuntar Ordena abrir fuego Muy bien R-Trigger dice R-3 R-2 Preparado chico Horas para empezar ¡Volemos! ¡Hijo mío! ¡Qué coño! Bien hecho chico Recargad Ahora Con todo a su coa Para hacer todo el daño posible Muy bien Disparad A mi señal ¡Disparad! ¡Eso es! ¡Infacto! Ahí hay algo de pólvora Bien Ahora los cañones ligeros Más precisos Apunta a los barriles de pólvora Y disfruta los juegos artificiales Muy bien Vamos entonces Eh ¡Alto! ¡Fuego! ¡Eso es! ¡Lo último! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esto nunca cansa! ¡Ja ja ja! ¡Esto es el comienzo, capitán! ¡Ja ja! ¡Aprendes muy rápido! Con supuesto Siempre que algo me interesa ¡Ajá! ¡Te empieza a gustar el mal abierto, eh! ¡Haremos de ti todo un globo de mar! Pero será mejor que volvamos Ese vegestorio me despellejará Si te entretengo mucho más ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Desplegad media vela! Estamos a 1800 metros Para llegar allá Mira el sol ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el marco! ¡Qué bonito el marco! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Oh, oh! ¡Tienen cañoreros! ¡Golazas, capitán! ¡Ah, es que lo ponen! ¿Qué nos dispara? ¡A mi señal! ¡Porque yo los voy a matar! ¡A media vela! ¡Recoged la vela! ¡Sinmero! ¡Por respeto que nadie se va a matar por el que va a matar el rey! ¡Decídelo tú! ¿Qué hacemos? ¡Sólo podemos defendernos! ¡Hundamos a esos cerdos! ¡Venga, a media vela! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ese no va a llegar! ¡Uh! ¡Esa vela se pasó por ahí! ¡Diferente! ¡Oh, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta! ¡No me importa! ¡Una andanada! ¡Con toda vela! ¡Venga, a media vela! ¡Ora! ¡Y fuego! ¡Los cañones! ¡Ya han salido! ¡Y fuego! ¡Ese no puede! ¡Ponedlo a media vela! ¡A que vemos el ritmo! ¡A media vela! ¡Usa los cañones! ¡Ah, que da! ¡No me ames! ¡Que me lleve el demonio! ¡Otra! ¡Por todos los infiernos de dónde ha salido! ¡Fuego! ¡No! ¡A la llena! ¡No! ¡No! ¡Sólo disparo litero! ¡Listo, señor! ¡No es posible! ¡Ahora no! ¡Fuego! ¡Alto! ¡Fuego! ¡Disparad! ¡Ah, que todos los tiros se fueron a la mierda! ¡Parada completa! ¡Sin perro! ¡Sin perro! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡No! ¡No! ¡Se lo volveron a bueno! ¡O no! ¡No sé! ¡Legativo! ¡Laguemos cariño! ¡Y Fuego! ¡Hasta madre! ¡Pero disparen bien! ¡Fuego! ¡Ay, no lo conocen! ¡Diríjese a mí! ¡Media vela rápido! ¡A media vela! ¡A media! ¡Cagaron! ¡Cagaron! ¡Anda ahí! ¡Una andanada! ¡Legarón! ¡Chicos! ¡Y Fuego! ¡Himbo recalado! ¡Hola amigos! ¿Cómo está? ¡Volemos! ¡Alma mío! ¡Alma mío! ¡Hiero un gol de traigo! ¡Umo! ¡No voy a controlar! ¡Lo risco! ¡Uf! Sí. Explotó todo. ¡Ah rezó! ¡Por fin! Pasamos toda esa destrucción. No sé por qué No me di cuenta que tenía que usar los cañones ligeros Por eso no estaban diciendo que usé los cañones ligeros ¡Ánimo! ¡Ah! Fallé dos No sé cuál fue la segunda Pero no importa Bueno Estuvo interesante todo esto Así es como empieza entonces Después a ponerle Lo que eran las batallas navales ¿No? Para Assassin's Creed IV Y después a Rogue Y estuvo muy bueno, sinceramente Mucha gente le gustó, creo ¡Ah! ¡Las tengo! ¡Todas! ¿Qué? ¡Dame lo que necesito! Y te las daré Fácil Tienes un barco Puedes buscar todo el tesoro ¿Quién es ese hombre? ¿Ese? Un viejo marino que desvaría sobre unas cartas del Capitán Key ¡Son tonterías! Pero como es inofensivo le dejamos estar Habla con él si quieres Pero cuidado Va a comerte la oreja Bueno Joaquila estará esperando aquí si sientes el impulso de salir a mar abierto Ahora Vuelve a la colina antes de que el registro abandone su jubilación Solo por fin Muy bien Vámonos Vamos a hablar primero con el viejo este loco Ah, no, no Yo pensé que... Ni siquiera te despediste al marcharte Estaba preocupada Perdón Y bien ¿A qué estás esperando? ¿Mmm? Uy Ya vino la parte importante Mira tú Póntela ¿En serio? Zappi Bueno, me la pondré Qué chévere Es siempre la armadura de... Bueno, no Del traje, ¿no? La túnica de... Antiguamente Teníamos una ceremonia para tales ocasiones Pero creo que a ninguno de los dos nos van mucho esas cosas Tienes herramientas y conocimientos Objetivos y metas Y ahora eres uno de nosotros Bienvenido a la hermandad, Connor Gracias Soy un asesino Mirate sacar Oh, que bro Y se termina la secuencia Ahí es donde vienen Y otras palabritas, ¿no? Ah, miren ese traje Uy, desperté Muy bien Se viene la primera persona Te alegrará saber que por una vez hay buenas noticias Sí He localizado una fuente de energía Y está relativamente cerca ¿Quieres ir a Manhattan? ¿Es seguro marcharse? Abstergo tiene que estar buscándonos Está claro que no es seguro Pero no podemos quedarnos aquí a verlas venir, ¿verdad? Necesitamos esa fuente de energía Además, ocultarás nuestros movimientos Tal vez Los templarios cuentan con todo tipo de satélites y sistemas de vigilancia Voy a buscar la forma de tapar nuestra firma digital Me parece que también podré camuflar la furgoneta Pero no puedo hacer mucho por nosotros Eso será lo más fácil Me pongo la capucha y cagará Ese desmadronchips Voy a ponerle un chip ¿Qué pasa? Mira, ya sé desmond Desmond Te voy a desmondar Las compañías eléctricas locales han asegurado que están completamente preparadas para el inminente máximo solar Ah, chuta Se esperan alteraciones mínimas del servicio Ya sabían, entornosé un poco de eso Ah, si supieran ¿Qué es esto? Una cámara a control remoto Es un drone Nos permitirá ver lo que haces cuando salgas de misión Esto nos permitirá hablar contigo Estamos llegando, escucha El artefacto está en un ático de oficinas en el Bajo Manhattan A estas horas cualquier infiltración directa llamaría la atención Creo que vas a tener que entrar desde arriba ¿Cómo desde arriba? A la antigua, ¿viste? Haciendo parkour, ¿viste? Les faltó el ganchito, ¿no? El ganchito de Batman, les faltó Muy bien Abramos aquí Y abramos esta rejota ¿Puedes oírme? Probando Probando Uno, dos, tres Sí, te recibo bien Ahora, ¿por qué no conectas la cámara? Ok Prendamos el drone Qué bonito esa cosa Tengo imagen Ejecutando el diagnóstico Perfecto Tengo señal clara y nítida Yo veo que no creo que sea la señal clara y nítida Pero bueno Solo un aviso A partir de aquí no hay más ascensores Para llegar arriba tendrás que subir a la manera tradicional Claro Haciendo parkour Manígues Eso 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 Las habilidades de Connor Más ya ¿Qué más quieres? Ay no Es más por acá Eso Eso Se agarra en la intersección Sube en Y Sube Listo Listo Eso Eso Wow Menudas No te buenas menudas Vistas De verdad Son No me jodas Vamos arriba Por aquí Por aquí Eso Espacito Espacito Ah no No es por acá Sube Sube Eso Vamos arriba Vamos más arriba Hasta que mira las construcciones Imagínate una Assassin's Creed Como digo Como se ve acá con Desmo Qué hermoso se vería En Manhattan Con sus torres gigantescas Qué bonito Qué hermoso ¿Dónde está Aiden Pierce? Aiden Pierce Ah no Si está en En ¿Cómo se llama esto? En ¿Cómo se llama la ciudad? Ya me olvidé ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Dónde está Aiden Pierce? Ahí me lo ponen en los comentarios Y ya me olvidé Capaz me acuerdo después Dios mío Mira el lado bueno No hay que preocuparse De los vigilantes El lado no tan bueno Es que al menor resbalón Acabarás hecho Puré de Desmond Cállate Sean Casi hago Puré de Sean De Desmond Vamos por aquí arriba Eso No, no es por aquí ¿A dónde estoy yendo? Está yo ni loco hago eso Ay Dios Ya casi estás Desmond Cuando llegues a lo alto De la grúa iluminada Creo que estarás lo bastante alto Como para saltar ¿Seguro? Bastará No te preocupes Subamos, subamos Bueno, puedes preocuparte un poco Me parece que se había fumado alto Cuando hizo los cálculos Sean Era una broma Era una broma No, no lo es Ay Dios Me toco por hacerlo Intentar asustar a Desmond O hacerlo reír Una de dos Eso es Vamos por el otro lado Porque por aquí no se puede subir Eso O sea que tremendas grúas de construcción Nunca se saben cómo aparecen ¿No? Solo aparecen y desaparecen Solo se sabe que están ahí A veces, rara, a veces Les puede ver que se mueven Ay, la tabla más grande del planeta Salta cuando quieras Pero espera mi señal Para abrir el paracaídas El momento para hacerlo es crucial Si es pronto o tarde No caerás en el enemigo Ok Uff Sincronización Así Qué bonito, por Dios Imagínate Una sasi inscrita en esto Bueno Salto y fue Ahora, abre el paracaídas Ay, ábrete Oh, shit Oh, shit No se ve Ok Listo Jajaja Ah Wiii 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 Mira, mira cómo ve el pie Se está impulsando con el pie Jaja Coño Míralo por Skype ahora Wiii Ya llegamos Listo Nos quitamos esta mochila Que es estorbosa Que solo era para el paracaídas Y nos quedamos con nuestra mochilita cruzada Que es hermosa Nunca se sabe qué tiene dentro de la mochila Creo que está vacía todavía Muy bien, entramos al edificio Nadie nos vio Y ahí está justo la cosita esta Eh, ¿por qué no la levantaste en vez de romperla? No entiendo Mira 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 Listo No era tan difícil No Oh, shit Debes de ser desmo No eres exactamente lo que esperaba Pero supongo que los tuyos no tenían mucho donde elegir ¿Quién eres? Pregúntale a tu padre Ahora dame eso No lo creo Mira No quieren que te mate Pero el jefe no dijo que no pudiera darte una buena paliza Así que voy a contar hasta Lo dejó callado de una sola O sea, que más burro También se le ocurre acercarse ¿Quién diablos es ese Daniel Cross? Lo creas o no Solía ser un asesino El mejor asesino, si es cierto lo que me han comentado Pero resultó que Abstergo lo había programado Para infiltrarse en nuestra organización y destruirla ¿Cómo supo que estarías allí? Quizá no estemos a salvo Me habrán pillado cuando buscaba en su red y enviaron a Cross para ver qué tramábamos Si hubieran localizado este sitio, ya lo sabríamos Aunque, os digo una cosa Esto no pinta bien para futuras expediciones He colocado algunas cámaras arriba Si alguien se presenta, lo veremos Te sugiero que busques dónde enchufar esa fuente de energía O podemos seguir con Connor si lo prefieres Todos los artefactos del mundo no nos servirán de nada sin la llave Bueno Pero yo lo voy a dejar hasta aquí Así que, bueno, espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3 Díganme ustedes que desean que continúen el siguiente episodio Si quieren que vaya por la llave, ¿no? Que es por ese lado O si no, que continúe con Connor Que acá está el Animus Bueno, que es una piedra Todavía me hacen echar una piedra, no puedo creerlo Así que, bueno, ustedes díganme Ahí están en los comentarios Y si no escriben, pues yo ya lo continuaré Depende a lo que yo quiera Así que, nos vemos en el próximo capítulo, amigos Chau, chau